En Bogotá, el Fondo de Cultura Económica dio inicio al sexto Festival Visiones de México en Colombia con la exposición Alas para Volar. La iniciativa parte de aquí del Fondo de Cultura Económica en su preocupación de complementar el festival que realizan cada año, invitando a artistas mexicanos y algunos invitados de otros países como en el caso de Píker, Sebastián Píker de Chile o de Colombia también que hay un artista aquí. La iniciativa parte de ahí principalmente. La muestra recolecta la obra de 35 pintores, quienes con sus piezas homenajean a la icónica artista mexicana Frida Kahlo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede de la Casa Editorial Mexicana. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.